saludos familia la colección sean bienvenidos a mi canal nuevamente el saludo armando coins sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo una hermosa pieza de jefferson nickel de 1964 un hermoso error que hace como seis meses anteriormente hice un vídeo no estaba certificada ahora mismo está certificada por la compañía en y si le mande poner su logo de que está aprobada por oro este logo para aquellos que no sabía que esto le llaman un logo de oro está aprobada por ello y otra cosa para que le puedan este logo cuando ustedes vean una moneda así con este tipo de logo en ese pc y es se paga adicional por eso se paga cinco dólares pues lo importante que está certificada y la moneda es genuina eso es lo importante y aunque no tiene un grado tan muy malo tiene un 55 que les puedo decir que es un grado muy bueno a mí siempre me ha gustado coleccionar todo tipo de error pero con grado un poco más alto pero sí y no se encuentran porque son estas piezas son muy escasas y son muy raras de conseguir que para todos aquellos que les voy a explicar aquí tengo mi microscopio y muy pronto estoy sacando ahora mismo en otro libro de errores más o menos como es el error el de la otra pieza el de la moneda de jefferson 1968 68 es esta más o menos esa es es similar solo que te yo creo que es prof si es prof pasa san francisco prof ahí se prof 65 es una moneda de prueba y por error se ensambló dos veces es cuando quedan estancadas en el lado baja y gira la moneda y lo vuelve a marcar el dado ahora mismo lo puedo explicar aunque es similar a ese error solo que la mía es de 1964 ok lo que ahora mismo ustedes ven esta parte lo tiene aquí el año 1964 lo tiene aquí de todos modos lo dejaré así un segundo porque aquí mismo voy a dejar fotos una aquí una de este lado y la otra de este lado como es el error porque la compañía cuando tú pagas para la compañía certificadora le toman las fotos súper perfectas ok muy hermosa pieza debe la girada aquí dice montes sello aquí para acá y si lo ponemos al revés tenemos montes sello también que está girada en cruz que es un hermoso error muy hermosa pieza collar es cuando se está girada como redonda ustedes ven aquí mismo se nota el error como todos saben que yo colecciono casi no me gusta coleccionar tipo este tipo de monedas pero a veces por por los precios que se pueden conseguir ahora mismo vamos a ver el año ok si apagamos la luz ahora mismo se ve mejor ok ustedes ven aquí mismo se ve el año aquí tiene el 9 justo abajo de la T no este es el 1 perdonen este es el 1 aquí se lo voy a dibujar el 9 aquí le voy a dibujar el 6 y aquí tiene 4 ok entre ángulos ustedes ven lo voy a dibujar aquí ok no se si se ve mejor así ahora creo que se nota ok para que vean que no estoy mintiendo aunque la moneda es genuina pero muchos piensan que son trucos no 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 conmigo no va eso esta es una hermosa pieza a mi lo que me gusta es que tiene un alto volumen aunque tenga un grado bajo todo depende varían los precios en los grados y en los tipos de errores que son raros por ejemplo aunque esta moneda tenga un digamos un grado muy bajo pero tiene un error raro la hace ser muy valiosa aunque hay muchas monedas que tienen grados muy altos pero no tienen un error atractivo y raro que puede decir que puedo decir yo que puede alcanzar un alto valor ok bueno vamos a ir rápidamente ustedes ven ahí tenemos la M de Monteserio que lo único que se ve un poco es una hermosa pieza haré muy rápido el video porque de los 10 minutos en delante no me lo permite YouTube subirlo y si lo subo pero se tarda 3 días para que llegue ok bueno familia ya viendo esto vamos a apagar el teléfono estas hermosas piezas alcanzan un valor de 2.500 dólares estas rarezas por el momento solamente esta esta certificada por la compañía PCGS ya busque si hay una compañía NGC y no la tienen tienen pero de diferentes años se puede decir que es única por el momento más al rato tal vez puede salir pueden salir más piezas similares del mismo año o con grados más altos porque los errores se salen con el tiempo ok este es una hermosa pieza bueno familia si no están suscritos suscríbanse compartan los videos y que Dios me los bendiga y hasta el próximo video bye y y y y y y y